Aquí es donde necesitamos el puente vehicular porque este nos beneficiaría a todos. Porque estas son las ocasiones en que uno se queda sin poder salir aislados. Recuerdo hace unos dos años que yo se me puso grave una de mis hijas y no podía sacarla al hospital porque los ríos iban así y pues agonizado y pues la tuvimos que sacar de emergencia por otro lado y fuimos a quedar atrapadas entre medio de los ríos y eso es lo que sucede. Por eso sí es importante un puente vehicular. Por que no había echado ni una creciente así desde que empezó. Pero no así. Bueno yo nunca la había visto así. Mira que se mete el agua hasta allá donde Fernando mire ve. Hasta la subida. Y allá mire que se casi sube a la otra casa. A la Sandra se la va a llevar el río. Y no, yo estoy diciendo que hoy sí lo dejo sin ramplas el río porque mire cómo se ve el hondable. Allí dónde está el hoyo. Se ha de haber llevado la mitad por lo menos. Hoy sí nos vamos a fregar porque no vamos a ir a donde pasar. Si se llega a llevar las ramplas. Pero siempre es horrible la calle. Parejo, pero media hora ya ha rebajado. Ya ha rebajado bastante. Sí. Se salía la lástima, no fui a grabar. ¿Quién? Ah, ella se vino a ver a tío Manuel. Sí. A la hora el aguaje debe haber sido que crecieron. Y nosotros como estamos allá aislados. O hechos, pero que tal bien y se lo lleva uno. El olor. El olor. El olor a lodo. Huele a crecer. Huele a crecer. Sí se siente lodo, va. Miren esos amatillos, pues, están al centro. Ay, no es lo peligroso estar en el río, miren. Yo iba a ir a lavar hoy en la tarde. Y por eso ya no fui porque vi oscuro. Este niño fue pescando en la calle. Hoy se llevó los pescados para el mar. ¿Qué son? Ah, pobres animalitas. Y a la casa le llegan los pescados, miren. Aquí está la casa y aquí está pescando. Sí, no, ahí está la seña que llegó al puertón, ¿verdad? Sí, no, ahí está la seña que llegó al puertón, ¿verdad? Sí, menos mal que está en bordo ahí, no, porque se les pasa para acá. Una vez así le pasó a don, cuando anteriormente los dueños le llegó hasta la patio. Aislados, bien quedados. Gracias, eres el peor Nara Mayela. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó Vilma. Hasta ahí llegó. Si... Demasiado. voy a subirme allá tal vez ojalá no se haya llevado el puente de hamaca porque tiene que pasar las hipotas que andan estudiando Jocelyn, Jimena, Beatriz y otras hipotas que van a la escuela que van a la escuela Gracias. Ya está rebajando. ¿No lo sientes bien? No mira bien con ellos. Bueno, vamos a ir a ver el otro porque aunque ya rebajó este río le pasó al otro. Por eso quería ver aquel, pero ya se rebajó bastante porque había llegado hasta la calle. Vamos a ir a ver cómo se encuentra en estos momentos. Ahí está el viejito rescatado de su casa porque le llegó a la cola. Pero ahí va mi tío. A pausar porque no le gustan las cámaras a ellos. Usted rescató su pantalón. Usted rescató su pantalón, le dijo. Cerquita llegó. No, no, entré ahí adentro la casa. Se salió. Pasó el límite del río. ¿A la última grada llegó? Sí. No, hombre, que sí, es tan grande. ¿Usted dijo la ropa que me quede? No, mejor prevenir va. Está bueno. Mis 12 pantalones, dice que dijo, voy a meter. Pobrecito. Y que a la hora del aguaje solo estaba. No, ahí estaba la espira. Ah, ahí está. Ah. Había crecido. Pero mire qué rápido rebaja. Verdad, sí se rebalzó. Mire, es donde dejó los palos. Es señal que sí llegó hasta aquí, mire. Lástima que no pudimos. Sí. Y que me asustaron. Hasta aire, agarré la nuca. Ay, no, hasta me torcí la nuca del susto. Miren, ¿cuánto bajó ya? Sí. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó a la calle, ve. Y miren cuánto ha rebajado ya. Rebajó todo lo que es este pedazote. Ese es el río del diamante, donde nosotros bajamos a bañarnos. Y pues sí se lavó todo, porque subió hasta la calle. Desde allá arriba se sale para acá y baja por ahí, donde están ellos. Y pasa por allá y como de allá salió una quebrada, ahí se hace la poza. Bien lavado, dejó. Hoy sí nos dejó sin lavaderos. Y se llevó los palos que estaban a la orilla. ¡Majos! ¡Majos! Gracias. Gracias. Gracias.